Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si yo hubiese vivido este día. ¿Un déjà vu? Sí. Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad? Sí. Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces. Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Resultó ser mi compañera de cuarto, Lori. Sí. Tiré a esa loca por la ventana y eso acabó con el bucle. Ahora estoy viviendo una versión mejorada de mi vida. ¿Estás bien? No. Ah, hola. Te doblé los pantalones anoche. Venga ya. Tío, ¿te la tiraste o...? No me lo puedo creer. Es lunes 18. ¡Otra vez! Contra el calentamiento global. ¡Aaah! ¡El mismo día! Creí haber zanjado el bucle, pero ha vuelto. Dios mío, todo es diferente. Esta vez viene a por todos nosotros. Si no reinicias el día y vuelves a intentarlo, moriremos para siempre. Tengo que morir una y otra vez. ¿Para salvaros a todos? Supongo que podría reiniciar el día, ¿no crees? ¡Qué gran idea! Vale, vamos allá. Si no detengo al asesino, seguirán muriendo. Fracasar no es un obvio. Estoy muriendo literalmente para poder resolver todo esto. Ah, hola. Estás despierta. Estoy horta de esta mierda. No tengo mucho tiempo. ¡Dios mío! Vale, a ver, ¿qué sabes hacer? Estamos en modo crisis tree. ¿Quién querrá unirse a las capas ahora que estamos malditas?